Apareció, mire, esta narcomanta en un puente que atraviesa la carretera estatal Puebla-México a la altura de la Junta Auxiliar de San Juan, Tusco, perteneciente ya a San Martín Texmelucan. Todo indica que un grupo delictivo rival a la banda de Loco Telles, que ahorita los están atrapando a todos, colocó esta advertencia que dice un mensaje muy fuerte. Primer aviso. El caso de la policía estatal y entregado a las autoridades correspondientes sucede en San Martín Texmelucan.